Un choque baila conmigo Un choque rompe hasta el suelo Un choque da de movimiento Un choque viviendo Un choque Andame, andame Un choque Andame, andame Un choque da de movimiento Un choque Con ese va y ven, ven, ven Me enloquece, yey, yey Con ese va y ven, ven, ven Dime zapaca, ven Con ese va y ven, ven Me enamora usted, ven Ven, ven Con ese va y ven, ven, ven Suéltate ma Suéltate ma Ba y va y va y va Ba y va y va y va ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!